Esa traición Si me dolió Hoy tengo ganas de tomar Quiero beber, quiero beber Para no recordarla más Esa traición De un gran amor Yo no lo puedo perdonar Así Venga llorando Ya contigo no va más Como quisiera Perdonar esa traición Poder besarte sin sentir Ningún rencor Pero el orgullo no me deja poseer Así que suerte que ya no te quiero ver Edil Mosquera Edil Mosquera Échale compa Esa traición De un gran amor De un gran amor Yo no lo puedo perdonar Quiero beber, quiero beber Para no recordarla más Esa traición De un gran amor Yo no lo puedo perdonar Así Así que suerte que ya no te quiero ver Así que suerte que ya no te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver